¿Por qué se salieron estos vocalistas de estas bandas? Han pasado varios años, desde que bandas como La Carnaval o Rancho Viejo fueron una de las agrupaciones más importantes del país. Y es que en su momento, dichos proyectos destacaron en gran medida, por su peculiar estilo que los encaminó definitivamente al éxito, alcanzando con varios sencillos los primeros lugares de popularidad. Cuando no estés aquí, cuando necesites de luz, es demasiado tarde, no seas pesimista. Hechos que no hubieran sido posibles sin las voces claves, que en esos instantes cada una de estas bandas tenían. Pues aunque el éxito era como tal de toda una institución, o se resumía en una marca, los cantantes principales de sus proyectos se convertirían rápidamente en los máximos responsables de toda la fama que comenceban a tener sus agrupaciones. A pesar de que cada una de estas instituciones había logrado marcar un modelo propio, en cuanto a su instrumentación y arreglos musicales. Todo relativamente era mil sobre hojuelas, para ambas bandas, que cada vez más se hacían de renombre, y para los fanáticos esa experiencia era mucho mayor. Al escuchar, cada nuevo sencillo de estreno quedaban a conocer, aunque no se contaba ni se presupuestaba, que dicha época duraría muy poco. Pues de la nada, sorpresivamente, la salida de sus vocalistas más emblemáticos de cada agrupación se comenzarían a dar. Decayendo primero Banda Rancho Viejo, a la salida de Max Peraza, y un par de años más tarde Banda Carnaval, con la salida de Rafael Becerra. Circunstancias que no fueron esclarecidas a los fanáticos de ambas agrupaciones sobre dichos sucesos, y que pasaron desapercibidas a tal grado de que nunca hubo un comunicado oficial por parte de Banda Carnaval o Banda Rancho Viejo, que confirmaban a los medios la salida de sus vocalistas principales, dándoles la espalda a estos mismos, y votándolos por la puerta de atrás, a pesar de tantos éxitos que habían conseguido. La incógnita quedó, y todo se resumió en que Max y Rafael Becerra habían decidido abandonar a sus bandas, para comenzar sus carreras como solistas, pero sorpresa, después de ya varios años, de haber salido de sus proyectos que los dieron a conocer en los medios, estos mismos han hablado al respecto, y por fin han puesto en evidencia cual fue el verdadero motivo, por el cual salieron en su momento de sus proyectos, pues contrario a lo que se pensaba estos mismos, no abandonaron por su propio pie a sus agrupaciones, y más bien fueron sacados a la mala, de las instituciones a las que le dieron tanto. Así que si quieres saber todo sobre este tema, quédate conmigo que a continuación descubriremos la verdad. Cabe recalcar que la numeración no tiene ninguna importancia. Vamos a comenzar. Rafael Becerra Era el 2014, y Banda Carnaval ya se posicionaba como una de las agrupaciones favoritas del género para esos instantes, antecediéndole de años atrás éxitos como Pídeme, y Te Vas, Lo que Pienso de Ti y Gente Batallosa, por mencionar algunos. Pídeme el regalo más caro del mundo, yo sé que tal vez, me ilusionas, me confundes, y te amo, el paisaje más hermoso que llevo, serenata, no te gustan los corridos. Cortes que le habían dado desde el 2008, hasta ese 2014, un lugar importante en los medios, con más de un par de sencillos en los primeros lugares de popularidad, por lo que a esas alturas, la banda ya comenzaba a consolidarse entre las tres mejores del país, con un sello muy característico y teniendo a Rafael Becerra como su vocalista principal y estandarte del proyecto, además de sumar a sus filas a Carlos Cruz el Rocky, como segunda voz y también pieza clave, en el éxito que ya se embolsaba la agrupación. Dicha dupla sería una de las más queridas, pues ambas voces ya eran consideradas propias del estilo de la banda, después de haber dado varios éxitos, por lo que con todo lo conseguido, se esperaba que a futuro, la institución se convirtiera en la número uno del país, sobreponiéndose a las demás agrupaciones del género, y así se perfilaba, pues justamente en marzo del 2014, se daría a conocer su primer sencillo deseo, titulado La Historia de Mis Manos, corte que como se acostumbraba lo interpretaría a Rafa Becerra, y se posicionaría por varias semanas en los primeros lugares, reafirmando el gran momento y nivel por el que pasaba el proyecto, este tema sería punto de partida, para que solo un par de meses más tarde, se diera a conocer el octavo disco de la banda, titulado de igual forma La Historia de Mis Manos, y el cual se promocionaría todo ese año, pues de ese material se desprenderían los siguientes cortes, en Radio Nacional, Encontrarte y el que se enamora pierde. Esta última melodía interpretada por Rafael Becerra, y quien seguía llevando a la banda a lo más alto, como la máxima figura, pero lo que nadie pensaría es que este corte, sería el último en el que aparecería Rafa, ya que sería escasos meses del 2015, que este mismo abandonaría repentinamente a la banda, dejando entrever un gran misterio en torno a su salida, pues todo se manejaría bajo el agua, y sobre el tema la agrupación no hablaría al respecto, marcando su salida por la puerta de atrás, después de todo lo conseguido. Se dijo de todo y se llevó a estipular, que Rafa había salido por decisión propia de la banda, para emprender un proyecto como solista, pero como que algo no cuadraba, ya que el vocalista siempre se le vio seguro dentro de la agrupación, y con ganas de trascender, y aunque en su momento este mismo dio una entrevista, en donde afirmaba que había sufrido un despido injustificado, por parte de la banda la charla nunca fue a foto, y en los últimos meses ha decidido hablar de lo sucedido a detalle. A continuación te presento un fragmento, de una entrevista que se le realizó al cantante, en un live en Instagram, dentro del programa Sin Filtro de Abby Bohemio, y en donde aborda, como dice él, sin pelos en la lengua, este tema, y como fue su despido de la banda Carnaval, en donde contribuyó con varios éxitos. Yo siempre lo he dicho, para mí fue una injusticia, la manera en como fui despedido, porque fui despedido, la versión de los vecinos, dicen que yo me salí, pero la neta no fue así, yo simple y sencillamente, te voy a platicar así a grandes rasgos, como estuvo el asunto. Me graban la arrolladora Band de Limón un tema, me llaman la atención acá, que por qué no había dicho nada. Tú sabes, y a lo mejor mucha gente no sabe, como público, los intereses que hoy en día existen, con las editoras, firmar una canción, para un lado, o para otro lado, y dije yo, bueno, no voy a mencionar nada en mi compañía, para que no vaya a haber una interrupción, para que no vaya a haber ahí mano. Entonces, yo no dije nada, cuando se enteran, me mandan a hablar, me dicen, oye, con estas palabras, ¿qué vercas andas pidiendo chichi por otro lado, si aquí tienes todo? Me dicen. Entonces, dije yo, ¿cómo? No, pues es que mira, que es esto. Y me dice, dime, ¿cómo te fue con la doble cara? Pues sí, le dije, pues con la doble cara, me fue bien a todo dar, le agradezco de todo corazón, pero pues ya no se me ha vuelto a grabar nada. No, pues es que tus canciones no me gustan, me dice. Ah, pues entonces, hay otra gente a la que le está gustando. Que sí le va, exactamente. Entonces, pasa ese rollo, como a los dos o tres meses, como a los dos meses más o menos, de que pasa eso, dos o tres meses y todo, de que pasa eso. Me habla por teléfono, quien era el director musical en ese entonces, y me dice, carnal, ¿dónde andas? Estoy cenando. ¿Estás sentado? Me dijo. Y ya le digo, sí. Bueno, me dice, agárrate porque te tengo una buena, me dijo. Acabamos de salir del estudio de grabación, ya grabó cinco guías del Piturris, Esteban Moreno, quien ando ahorita con recoditos, y grabó siete guías del Rocky. En este disco no vas a grabar tú, güey, te van a castigarme. A la madre, dije yo, pues bueno. Y me dice él, güey, no te agüites, tú sigues le echando ganas, y que no sé qué, que esto, que lo, que bla, bla, bla. O sea, yo me metí todavía tres meses trabajando con la agrupación, como si Rafa Becerra no supiera absolutamente nada. Como te digo, pasaron como tres meses que seguí trabajando, pero mi esposa sale embarazada. Dos meses y medio de embarazo. Y era eso, era, bueno, un sinfín de cosas. Y le mando mensaje, ¿no? Primer mensaje sin respuesta. Fue un lunes, martes, segundo mensaje, sin respuesta. Miércoles en la mañana. Obviamente molesto, molesto por la situación, porque no se me da una explicación. Lo único que quería era que se me explicara. Exactamente. Lo que era lo que iba a pasar, pues. O qué pasaba conmigo. Entonces, no me dan la respuesta. En ese mensaje, pues me desplayo. Le escribo un pergamino ahí, le digo todo el asunto. Y ese mismo día, eran alrededor de las ocho de la noche, nunca se me va a olvidar. Me habla otra vez el director musical y me dice, oye, ¿qué dijiste allá? No, pues esto, 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 esto y esto. Al día siguiente nosotros teníamos que salir. El día jueves íbamos a salir a nuestra, nuestros dos primeros fines de semana. Gira de los Estados Unidos. Íbamos a Texas y a Nueva York. El jueves salíamos rumbo a Texas y me dicen, te estoy hablando que el miércoles en la noche me dicen, ya no quieren que te presentes mañana. Quieren que te tomes un descanso, que lo agarres como vacaciones para que se te enfríe la cabeza. Se te van a pagar estos dos fines de semana. ¿Sí? Y regresando, hablan. Esa plática dije, ya no va a llegar. Y el detalle fue, el detalle fue de que allá en Estados Unidos la banda dijo que yo estaba enfermo y por eso no había podido asistir a la gira. Y pues sí, en ese entonces andaba mi amigo Alex Jiménez, andaba por acá por Mazatlán haciendo unas cosas y me vio por el malecón con la familia. Entonces, pues yo dije, pues vamos a caminar. Andaba por ahí, me vio y se destapa todo este rollo. Oye, pues si Rafa ya lo vimos, que está todo bien. Entonces ahí fue donde se empezó a crear toda la chingada controversia que ya todo mundo sabe. Pero la neta las cosas así tal cual pasaron, la neta. Cuéntame en los comentarios tú qué opinas al respecto del tema. Max Verasa. Era el año del 2013, cuando la banda Rancho Viejo, con apenas unos cuantos años en el medio musical, comenzaba a ganar terreno en el género y crecía a pasos agigantados, pues dentro de su repertorio a esas alturas ya tenían en su lista varios éxitos radiales, con temas como Mi Niña Mimada, Tu Conciencia y Volver de Aflojea. Porque sin tu sonrisa, sin tus caricias, sientas demasiado tarde, no seas pesimista. Me dijo que yo no sé vivir sin ti. Cortes que serían interpretados por su vocalista Max Verasa, quien prácticamente desde su fundación de la banda en 2006, emprendería con estos mismos el proyecto, y se encargaría de buscar un estilo propio con su interpretación, lográndolo tiempo después, y convirtiéndose en el mayor responsable del éxito obtenido de la agrupación, hasta ese punto. Este mismo ya consolidado dentro de la institución, pasaría a ser la voz principal y más representativa de la banda, pues su timbre tan característico rápidamente entraría en el gusto del público, en tan corto tiempo. Por lo que parece mismo 2013, con ya varios éxitos que respaldaban a la agrupación, y con ganas de seguir escalando peldaños, publicarían su disco titulado Una entre un millón, álbum del cual se desprenderían los cortes, los consejos y ya no te quiero. Este último single interpretado también por Max Verasa, y el cual sorpresivamente sería el último corte, en el cual celebraría a Max dentro de la banda, ya que a mediados de este año abandonaría la agrupación, discretamente y sin algún motivo aparente, pues dicho suceso se manejaría bajo el agua, y la banda no saldría a aclarar lo sucedido. Ante esto y tras la falta de una explicación hacia los fanáticos de la banda, se pensó que Max había salido de la agrupación por cuenta propia, para emprender un proyecto en solitario, pues meses después reaparecería en los medios como solista, y aunque esta versión fue contemplada como oficial, ante el silencio del cantante al final de cuentas, y hasta hoy en día se ha esclarecido este tema, tras hablar por primera vez de lo sucedido Max Verasa, y en donde cuenta que la realidad fue completamente distinta, a la que en su momento se especuló. A continuación de igual manera te presento un fragmento, de una entrevista que también se le realizó al cantante, en un live en Instagram dentro del programa Sin Filtro, de Abby Bohem, y en donde habla del tema por primera vez, después de muchos años de su salida de banda Rancho Viejo, explicando a grandes rasgos los hechos, y lo que en su momento muchos fanáticos quisimos saber. Me corrieron de la banda esa para que más te guste. Era el cantante. Era el cantante principal. Cantaba todas las canciones. Yo no quería decir eso, pero pues ya tú lo dijiste Sin Filtro, ¿no? Sí, me corrieron de esa banda, y pues nunca los pere, ni yo, ni los fans de la banda, ni siquiera pues mucha gente, a lo mejor fue ya entre los músicos de la banda, y llegado al dueño, pues ya sabían que me andaban haciendo campaña para darme el cuello, y pues, y quedó, como que me orillaron a hacer lo que... ¿Pero nunca supiste por qué te corrieron? Sí, ya pues me dijo el vato, el dueño de la banda, que porque yo me iba a hacer sonista, y la chingada, que ya estaba enseñando con una banda, no, eso es lo que tienes tu banda, pero la realidad fue otra, lo que pasa es que el vato, hayamos quedado que me iba a dar un porcentaje, pues sí, ya cuando la banda empezó a crecer, estábamos firmados con Fernando Camacho, la oficina de la Arrolladora, y la banda empezó a crecer, y pues ya tenía otros planes, ¿verdad? otros planes que ya no estaba ahí entre ellos, pues era, había que partir el queso, y por el vato, se le respeta, nos quiso compartirlo conmigo, hoy en día te puedo decir que, a quien más le agradezco, pues a ellos todos, que fueron los que, me echaron a, a volar, como diciendo, jálate, búscale, a lo mejor no pensaron que íbamos a, a lograr, lo que hemos logrado, pero, pero ahorita sí les agradezco a ti. Fue una explicación, que ya era justa, para los que en algún momento, fuimos seguidores de la banda, y que no se le dio la relevancia, coméntame aquí abajo, que te pareció, estas versiones, que platicaron ellos de los hechos, desde su propia percepción, pues no hay como ellos, para que nos cuenten la realidad, de las cosas, que en su momento, tuvieron que pasar, y bueno, hasta aquí el video, si te gustó el contenido, te invito a que te suscribas, y actives la campanita, para que no te pierdas, ninguna novedad del canal, y todas sus noticias, saludos. Gracias.